Porque nosotros venimos cubriendo un hecho que es realmente increíble y que es único y que tiene mucho valor, sobre todo artístico, por el valor que tiene la araña del Teatro Colón. Sí, sí, sí. La verdad que es algo que ya se convirtió, como les decía antes, en un ritual en donde año tras año vemos cómo hacen esta limpieza de estas 571 lamparitas, que es un trabajo artesanal, ¿no? Tremendo. No, para cambiar dos lamparitas, estoy medio año, imagínate lo que es eso. Bueno, esto lleva muchas horas. Necesito voluntarios. Y aparte el cuidado que hay que tener también, porque la verdad que esto tiene un valor histórico y es un patrimonio de todos, así que con muchísimo cuidado están ahí llevando este trabajo adelante. 552, ¿te imaginás? Impecable. 1300 kilos. 1300 kilos es lo que pesa, por eso hay que darle, digamos, como todo un cuidado. Ya hay que limpiar también el vidrio, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Serán de LED? Está Marcos Barroca en el lugar. Hola, Marcos. Mirá, ahí le sacan. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, Lore. ¿Cómo estás? ¿Estás cambiando lamparitas? Acá. Mirá, si vos querés practicar, acá te invitan, ¿eh? Sí, seguro, ¿no? Tenés para practicar 550. Acá tenés para ponerte al día con el tema de la electricidad. Te digo que estamos justamente disfrutando primero de lo que es el Teatro Colón, porque la verdad, entrar a este lugar es obviamente hermoso. Y después está claro que ver esta tarea que es realmente artesanal, que se hace con un cuidado enorme por parte de los chicos que ustedes están viendo allí, que están sacando una a una las lamparitas y están empezando a limpiar las tulipas, ¿eh? También que tiene esta enorme araña que, como decían ustedes, pesa más de 1.300 kilos. Pero imagínense el cuidado que hay que tener para cambiar, obviamente limpiar las tulipas, que no se rompa absolutamente nada. Después pasarle el plumerito por todos lados, ¿eh? Para dejarla perfecta. Y una vez que termine este trabajo, que parece sencillo pero lleva su tiempo, viene una prueba que se hace habitualmente para ver que funcionen todas las lamparitas que se cambian, que no haya ningún tipo de problema, se prende, se apaga, se espera que se tengan que enfriar un poquito las bombitas. Y una vez que eso está terminado, ahí recién se la vuelve a subir en un viaje que tarda 40 minutos hasta el techo del cual bajó, ¿eh? Hace un ratito nada más porque recién terminó de bajar. Así que imagínense lo que es todo este proceso que en teoría, a ver, tendría que durar aproximadamente entre dos y tres horas. Para que se dé una idea, limpiar solamente esta araña del Teatro Colón. Con lo cual es un trabajo que obviamente se hace todos los años, que hay que hacerlo porque es la mejor manera de cuidar un lugar como este, como el Teatro Colón. Y fundamentalmente una araña que ustedes están viendo, que tiene un trabajo artesanal. Si uno revisa la historia y lo que nos van proporcionando los datos aquí, construida en el siglo XIX, imagínense, por aquella época, con todos los detalles y ese trabajo que la hacen tan bella como la están viendo ustedes ahora. Impresionante, ¿no? Es cierto que por un lado es el tema iluminación, pero también el tema limpieza, para que brille siempre. Una limpieza obligada y que tiene que ser programada con muchas personas que entiendan del tema, que tengan cuidado, que no vayan a sacar una tulipa y se les caiga. Que tienen mecanismos así para estar bien fijas y no caerse nunca. ¿Son luces LED, Marcos? Mira, ¿sabés qué? Yo me estaba haciendo la misma pregunta, pero a ver, si me das un segundo, Lore. ¿Pero cómo no? Aquí lo tengo al jefe de prensa. A ver si no lo dicen. A ver si él me ayuda. Estoy en vivo. Gracias, ¿cómo te va? Buen día. A ver, está la directora también aquí. A ver. Yo tenía una idea que sí, que el año pasado nos habían dicho que sí, pero ahora no lo puedo asegurar 100%, así que qué mejor que nos lo diga un especialista. Si es LED, tiene que ser dimerizable, ¿no? Porque, ¿cómo es Diego? Pueden bajar... Hay algunas que son LED y son dimerizables. Dimerizables, claro, para que baje la intensidad. Y pueden bajar la intensidad. ¿Cómo se necesita en un teatro? ¿Y hay LED dimerizable? Sí, sí hay. ¿Hay alguna que sí o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, seguimos a... ...lamparitas halógenas porque nosotros necesitamos ir bajando la luz de sala despacito. Pero suponemos, nos dicen, que en uno o dos años esa tecnología ya va a estar a disposición y entonces vamos a cambiar a luces LED. Porque el resto del teatro es todo LED. Todo LED, claro. O sea, lo único es esto. Es la sala principal, inclusive las tulipas que están en los palcos, también son luces halógenas. Porque también hay que ir bajándolas despacito para apagar la luz de sala. Bueno, una tarea, nosotros recién contábamos al aire, muy artesanal, que hay que tener mucho cuidado para que no se rompa absolutamente nada. ¿Por lo que significa la araña, los años que tiene, la antigüedad, cómo se ha construido? Así es. Como ustedes saben, es una araña que se hizo en el siglo XIX. Así que la tratamos como nuestra joya más preciada, con mucho cuidado. Como ustedes pueden ver, los chicos como van trabajando, con unas manoplas que las van limpiando despacito. La tenemos atada con sogas para que no se mueva. Y bueno, la cuidamos mucho porque el valor patrimonial que tiene el Teatro Colón, sus objetos y con su modo de trabajar, es algo que es un patrimonio de todos los argentinos que cuidamos con mucho cariño. Víctora, muchas gracias. Bueno, ahí está, evacuada la duda, Guille. Creo que se escuchó bien, así que nos tuvimos que mover ahí. Pero dentro de poco tiempo vamos a tener luz LED también en la araña que estáis que saliendo. Gracias. 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 Gracias.